Tiki, Taka, Con, Vigaray, Carlos y Martín Vigaray, Apodo, Vigaray, Edad, 29, Comida favorita, Pasta La Carbonara, Hobby, Correr, Marca y ropa favorita, Nike, Traectoría Deportiva, Getafe, Alavés, Real Zaragoza, Zalabrada, Calle favorito, Bernabéu, Jugador favorito, De Bruyne, Juego en el que te fijas mucho, Golker, Entrenador que te gustaría que te entrenase, Guardiola, ¿Cómo celebras un gol? Una vez con la muñeca, ¿Sueño por cumplir? Volver al fútbol profesional, ¿Cuál sería la mayor locura que harías y defenderías? Pincarme el pelo también, ¿A qué club nominas? Al Zaragoza,